Música 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 El ahora de Sina, bienvenidos a Tepito El barrio más peligroso de la ciudad de México Que pueden cumplir furros, pokémones y humanos en paz Tim Cuando eras un niño Siempre te violé Fue muy exquisito Y nunca te dejé un paparoso Esto yo ni siquiera usé, güey Tim, cuando eras niño nunca te dejé que salías en la calle Porque eres un puto loser Ve ahora, que estoy muerto Puedes escoger ser un detective O ser un pedófilo que siempre te vas a jalar el ganso en tu cuarto, Tim Te quiero, hijo ¿Quién chingado está ahí? Tengo un engrapador Y te voy a meter clips en el culo ¡Ay sí, damelo todo! Ay no mames A ver pendejo, pon mucha atención Si me metes esa pinche engrapador en el culo Te voy a electrocutar las pokebolas ¿Entiendes pedazo de animal? Ay no mames, fumé más de lo normal No, soy Deadpool, obvio que soy Pikachu pendejo No te oigo ¿Quieres acosar niños conmigo? Lleva la chingada No mames, aquí me venden de todo Me quieren electrocutar las bolas Ay no mames, es Pikachu yo que venimo cuando era niña Y siempre me electrocutaba Pero como soy bien pichesofílica, esta noche sí me voy a divertir No mames Oye Tim, puedo ayudar a encontrar a tu viejo Solo necesito que me pagues Y por supuesto pagar mis honorarios Oye Tim, nos vamos de putas Que era el mejor narco de todos los tiempos en México Claro, después de que el bronco lo acusó por pansexual Le gustaba violarnos igual que a mi Ay no chingues wey Yo se me cague de pedo, tengo tiempo así Wow, que pedo Muy bien pinche imitación de vos O comienza a hablar si no te rompa tu madre ¡Hala! ¿Quién es tu pinche jefe? A ver, un wey metiéndose en vidrios por la cola ¿Un malaticiano degollado en Ciudad de México? Dice que eres un pendejo pansexual Hijo de la chingada, yo no soy pansexual ¿Cómo se acaba este pendejo? Espérate wey Ay no pinches mames, que pendejo eres No dejes estar el discípulo de Mu Vamos a partirle su madre A su pinche madre Tim, hijo de la chingada